El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un evento público en compañía del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, en la Plaza Lerdo ubicada en Jalapa en donde mencionó que apoyaría la declaratoria de emergencia para encontrar a los desaparecidos. Cuitláhuac García emitió el día de ayer la declaratoria del plan emergente durante su toma de protesta en el Congreso del Estado, la cual consiste en brindar atención, ayuda, asistencia, protección, reparación del daño a quienes se hayan violentado sus derechos humanos. ¿Qué es el gobernador de Veracruz? Quiero entregarle a usted el programa de declaratoria de emergencia por la crisis en derechos humanos. En su primera visita a Veracruz como presidente, Andrés Manuel López Obrador mencionó que sabrá corresponder a sus paisanos veracruzanos debido a que la entidad ganó con más de 2 millones de votos y aseguró que, van a cambiar las cosas. Asimismo, López Obrador dijo que apoyará al gobernador Cuitláhuac García con la declaratoria de emergencia, claro que vamos a apoyar a Cuitláhuac con esta declaratoria de emergencia para encontrar a los desaparecidos y los vamos a seguir encontrando. De acuerdo con sin embargo, en los últimos 10 años Veracruz registró oficialmente 5.000 personas desaparecidas, mientras que el colectivo Solecito indica que son más de 10.000. En los últimos 8 años se han encontrado al menos 601 fosas clandestinas, en las que se hallaron 518 cuerpos, 560 cráneos y 53.606 fragmentos de personas. Con información de sin embargo, la silla rota y ariste y noticias foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-E o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.